¿Cómo has venido? Te vamos a ver luego ganando y me dice, ¿eso quisiera yo? Pues mira, así ha sido, Guzrul se ha metido, se ha pegado un auténtico paseo. Madre mía, qué forma de ganar. Y aquí además, he de deciros, bueno, lo que has visto tú, 1.800 metros desde inicio, rapidísimos, eh. Andalucía ha puesto el ritmo, ha dicho, me vais a seguir, pero sí. Y de hecho, cuando ha pegado el tirón ahí al entrar en la recta, incluso yo he dudado, he dicho, uh, que se va, que se va, que se va. Pero madre mía, el cambio que ha metido Guzrul, qué barbaridad. O sea, además casi, casi, ya te digo, pensando que en ese cambio de ritmo que había pegado Andalucía, más que un cambio de ritmo, el tirón tan fuerte que había dado, era como para haberse ido ella fácilmente. Y Guzrul la ha cogido, vamos, casi sin toser. La ha metido un poquito en la manita José Luis y ha dicho, venga, ahora sí que nos toca ganar. Pues así ha sido. Y venía de tener un quinto en Francia. Bueno, pues en esta ocasión ha sido el que ha conseguido este triunfo. Y bueno, Ana, enhorabuena. Muchas gracias. Queríamos verte y te hemos visto, eh. Sí, la verdad que sí, mejor imposible, sí. Pero con qué autoridad, qué facilísimo lo ha hecho todo, porque han salido de inicio bastante rápido, eh. Sí, la verdad que yo no entendía. Una cara de cinco partes, aunque se vayan pegando, era de género tonto. Y bueno, yo que he recogido, lo he hecho bien, ha estado quieto. Era un caballo que hoy la primera vez que le poníamos las brincas. Era una prueba y creo que hemos acertado, sí. Ha aguantado ahí un poquito en el cuarto puesto, porque sí que tiraban los delante, eh. Iban con ganas. Sí, iban pegando. Era una cosa que sin sentido. Entonces, lo único que ha hecho es recoger, esperar que su caballo respire y aguantar. Y cuando, bueno, el caballo en la recta, pues se abre un poquito, normal, como todos mis caballos. Y cuando lo ha pedido, ha ganado más fácil. Es que casi ni sin pedirle se ha puesto delante, eh. Sí, sí, sin querer, en su misma acción lo ha hecho, lo ha hecho muy. Enhorabuena, disfrútalo. Muchas gracias. Enhorabuena para Ana Imad, entrenadora de este caballo que ya lo han visto. Ghost Rule lo ha ganado de manera facilísima y nosotros tenemos ya otro número para la Quintuple Plus. En esta ocasión ha sido el número dos. Anoten. Y enseguida seguimos con...